Megan Markel tiene problemas con su padre, foto, agencia F. Megan Markel y su padre, Thomas Markel parecen tener serios problemas de relación. ¿Qué es la situación? Thomas Markel. Fuentes del palacio afirman que la paciencia de la familia real se ha terminado, ya que las entrevistas que ha dado el padre de Megan han sido muy polémicas. Por esta razón, se dice que la reina Isabel se verá obligada a interceder en esta seria problemática. ¿Qué es la situación? Está profundamente herida, por lo que se está convirtiendo en una situación cada vez más desesperada. El comentarista real Phil Dampier dijo, esto se está saliendo de control. Si esto continúa, no me sorprendería si la reina se involucra y golpea algunas cabezas juntas. Agencia A. Pelé también. Jennifer López sale a la calle en camisa y los pantalones a la rodilla. El padre de Megan de 74 años, dijo a Daily Mail recientemente que no ha hablado con su amada Megan durante más de 10 semanas. Tomás, que nunca ha conocido a su yerno en persona, afirma que la grieta es un castigo para él, que monta imágenes falsas de los paparazzi antes de la boda. Estoy realmente dolido de que ella me haya cortado por completo. Solía tener un número de teléfono y un número de texto para sus asistentes personales en el palacio, pero después de decir algunas palabras críticas acerca de que la familia real cambiara a a Megan, me interrumpieron. Esos números fueron desconectados, ya no funcionan, no tengo forma de contactar a mi hija, expresó muy triste el padre de Megan. Lee también, Megan Markel está inconsolable y su padre tiene la culpa. El cumpleaños de la duesa de Sussex llegará en pocos días y su padre lamentó no poder estar junto a ella en ese día tan importante. También destacó que le enviara una tarjeta de cumpleaños hasta el palacio la cual, probablemente, nunca lea. Es su cumpleaños el 4 de agosto y quiero enviarle una tarjeta. Pero se envió una tarjeta de cumpleaños al palacio de Kensington, o donde sea que viva ahora, será una entre miles. Probablemente nunca lo vea, finalizó. Thomas Markel Megan Markel Problemas con su padre Problemas familiares Megan Markel Cumpleaños Duquesa de sus ex príncipe Harry Familia real Reina Isabel De la francia, 1500 Nos vemos. En paz Be 18 Empezamos